Al menos ocho personas han muerto este lunes por la explosión de una bomba frente a la residencia de un jefe de la policía en el sur de Pakistán. El oficial salió ileso, pero varios de sus guardaespaldas fallecieron tras el estallido. El ataque se produce en un barrio del centro de Karachi, capital económica de la nación asiática. A la violencia sectaria y étnica también se suman bandas organizadas que controlan algunos barrios de la ciudad, donde decenas de personas son asesinadas semanalmente. El ejército ha expresado en varias ocasiones su preocupación por la situación en Karachi, cuya policía se ha mostrado incapaz de garantizar la seguridad.